¿Y quién dijo que la ciencia y el arte no pueden estar unidos? Esta exposición en la que estamos hoy es muestra de ello y por eso estamos con Lina Polido, bienvenida, ella es la curadora de esta obra y cuéntanos de qué se trata. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Este proyecto cuanta apropiaciones de la física cuántica desde el arte y la ciencia. Es una obra que se llama Quantum Sphere. Ellos trabajaron, es bueno, la obra es del colectivo Reset y del astrofísico Santiago Vargas. Ellos trabajaron en base al principio que se llama Tunelamiento Cuántico. Entonces, esas fotos celdas, esos circulitos que ustedes ven ahí en la instalación, son unos circuitos electrónicos sensibles a la luz. Entonces, en la medida en que uno, digamos que manipula, digamos que juega o interpiele con la instalación, ella genera esa interferencia, esa interferencia de luz, unas reacciones sonoras y unos sonidos que juegan como con las alturas sonoras y diferentes variaciones. Y digamos que depende mucho del espectador la experiencia que va a tener. La exposición está abierta de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 a 2 de la tarde y vamos hasta el próximo viernes, 7 de julio. El 6 de julio, el jueves del día anterior, tenemos el cierre, pues un evento especial, digamos que es un cierre y una visita guiada en donde contaremos con la participación de los artistas y de los científicos, quienes nos estarán haciendo como un recorrido por toda la instalación, hablando un poco del proceso y digamos como haciendo un diálogo abierto con el público. Estudio 74, queda en el barrio San Felipe, calle 74A, 20C75. Bueno Lina, muchas gracias y así nos despedimos, yo me quedo aprendiendo un poco más sobre la física cuántica desde el arte.